Así es el día de ayer, estuvimos en la comunidad de Ojo de Agüita, donde pudimos inaugurar la techumbre de una cancha que servirá como espacio de sus múltiples, además de que servirá como patio de usos para la escuela primaria. Y pues eso nos da mucho gusto que la comunidad, aún siendo una comunidad pequeña, siempre está dispuesta a hacer mejoras en su comunidad. Tenían muchos años que no tenían una obra de realce ni de beneficio común. Las personas quedaron encantadas y así como es agradecemos a las demás comunidades donde estamos ejecutando obra y donde tenemos algunas pendientes el día de hoy. Hoy acabamos de reunirnos con las personas beneficiarias de la calle Pípila de aquí de Cueneo y donde estaremos en los próximos días también dando el banderazo a inicio de la obra, ya que es una obra importante. Y pues mencionar también que dentro de esta cabecera municipal se está llevando a cabo la perforación del post profundo. El día de ayer se corrió el registro eléctrico como una segunda etapa. La primera etapa es la perforación, se perforó a un diámetro de 6 pulgadas y pues se hizo a 300 metros la perforación, se corrió el registro eléctrico. La buena noticia es que hay una muy buena cantidad de agua y pues esto nos da la pauta para continuar el siguiente proceso, la ampliación de esa misma perforación. Estaremos haciendo después el registro de verticalidad y pues el aforo que nos estará garantizando la cantidad de los litros por segundo que requiere esta población. Así es que pues darle gracias a Dios porque es buena noticia en esta perforación que lo más importante es que hay una muy buena cantidad de agua. Y tenemos otras reuniones con más beneficiarios donde estaremos iniciando obras que serán de mucho impacto y que estaremos dando a conocer en los próximos días. ¡Gracias!